Hola amigos, entendemos por sexualidad humana la capacidad que tenemos las personas para expresarnos sexualmente y vivir experiencias eróticas. Quédate, porque de eso precisamente, de erotismo, te voy a hablar en este vídeo y puede resultarte tranquilizador. La sexualidad no deja de ser un regalo de la naturaleza, cuyo último propósito es la reproducción a fin de que nuestra especie se perpetúe. Pero es que, además, la nuestra, la humana, tiene una serie de características que la distinguen de las otras. Así, las mujeres, liberadas del celo, pueden mantener relaciones sexuales en cualquier momento, incluso durante la gestación. A diferencia de las hembras de demás especies que sólo aceptan cópula sexual en épocas específicas y, desde luego, nunca fuera de ellas. Tampoco están depreñadas. Pero hoy te quiero hablar sobre todo del erotismo, un riesgo propio de la conducta sexual humana, ya que, si bien mamíferos como los primates dan muestras de placer frotándose o lamiéndose entre sí, sólo nosotros, los humanos, estamos dotados de zonas erógenas que proporcionan intenso placer. La piel, la boca, los labios, los lóbulos de las orejas, el pecho, los pezones, la zona perianal o los genitales, entre otras. El estímulo apropiado de estas áreas de nuestra anatomía, en el momento adecuado, despierta en nosotros erotismo, deseo sexual, pasión amorosa. La palabra proviene de eros, dios griego del amor y del sexo, que era cupido para los romanos. Y el erotismo hace posible el placer más allá de lo puramente genital. Recuerda, se puede disfrutar de una desolidad placentera sin necesidad de llegar a la penetración. Bueno amigos, no olvidéis pulsar al me gusta si así os ha parecido este vídeo y a compartir entre vuestros conocidos. El mensaje que te acabo de transmitir es tranquilizador para muchas personas y es bueno que lo conozcan. Aprovecho para enviarte un cariñoso saludo.